En representación de la UNCE, el rector Héctor Paz participó de la firma de un convenio con la Comisión Municipal de Vinará en el departamento Río Hondo. Mediante este acuerdo, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en materia de educación, cultura e investigación, entre otros campos en común. En dicha ceremonia se presentó la bandera oficial, el escudo y el logo institucional en el marco del Bicentenario del Pacto de Vinará. Este pacto que tiene no solo la trascendencia de ser un pacto de unión y amistad con Tucumán, el cese de las hostilidades, el reconocimiento de la autonomía, sino que es uno de los pactos preexistentes que sellaron la etapa fundacional para la consolidación de un sistema federal en la Argentina. Vendieron la posibilidad de contribuir con ellos a diseñar estos dos símbolos que van a marcar para siempre la identidad de la gente de Vinará. Esa bandera tiene un gran significado, tiene un significado, no es su modelo caprichoso, lo mismo que el escudo que hemos propuesto a la consideración del pueblo de Vinará. Los símbolos que estamos presentando, nuestra bandera, nuestro escudo y el logo del Bicentenario del Pacto de Vinará, tienen por sobre todas las cosas el sencillo objetivo de despertar en cada uno de los vinaraqueños y que tenemos ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, la educación, la cultura, es la base para que podamos tener un país grande, soberano, federal, como lo soñaron nuestros queridos próceres. Se aprobó la Cátedra Libre sobre Abortos de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Este espacio de reflexión crítica se suma a las propuestas académicas ya instaladas en otras universidades del país, pensando la interrupción del embarazo como un problema social y de salud integral. Esta cátedra va a ser una cátedra abierta, esto quiere decir que no está destinada exclusivamente a estudiantes de nuestra facultad o de la universidad, sino que es una cátedra que está abierta a toda la comunidad. Cuando presentamos la ley no se había aprobado, pero ahora que se aprobó es un momento para problematizar con más elementos y ver de garantizar este derecho que ya está consagrado. María Campos es una señora de un paraje cerca de San José de Boquerón que murió en el año 2018 por una complicación, por un aborto clandestino. Yo digo que María murió de miedo porque ella no se animó a acercarse al centro de salud. Entonces es un homenaje en María a todas las mujeres que han pasado situaciones de desolación. Es una figura que representa a muchas mujeres de nuestro interior, del ámbito rural, que han pasado en este proceso en la soledad y bueno, lamentablemente el caso de María terminó con su muerte. Se abre un nuevo espacio de oportunidades de empleo para estudiantes universitarios en la empresa Business Solution, radicada en la provincia de Buenos Aires. El acuerdo para potenciar las oportunidades laborales se efectuó desde la Secretaría de Transferencia y Vinculación Tecnológica de la UNCE. Convocados por la Coordinación de Relaciones Internacionales, Inversiones y Comercio Exterior de la Casa de Santiago, se llevó hace unos días la reunión conjunta entre la delegación de la provincia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, también en conjunto con la empresa Argentina Business Solutions. Es una empresa de Business Process Outsourcing, significa que brinda soluciones de negocios en el mercado. Es una empresa de más de 20 años de trayectoria que está basada en una metodología de trabajo que es a través del trabajo remoto, de home working, con la posibilidad de flexibilidad en los horarios y al mismo tiempo de eficiencia en el tiempo de estudio. Y consiste, bueno, es un tipo call center, va a haber capacitación para nuestros estudiantes, puede haber posibilidades de que queden de manera permanente, eso depende del desenvolvimiento de cada uno de ellos. Pero me parece una gran oportunidad para nuestros estudiantes, después de haber pasado situaciones tan difíciles de pandemia, muchas familias se vieron afectadas en las cuestiones económicas y creo que esta es una gran oportunidad para brindarle a nuestros estudiantes. Con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito científico, el CONICET estrenó la sala virtual Mujeres en la Ciencia y la Tecnología. Entre las investigadoras entrevistadas está la santiagueña Daniela García, del Laboratorio de Antioxidantes y Procesos Oxidativos de la Facultad de Agronomía de la UNCE. Soy licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Biológicas. Desde chica me intrigaba todo lo que era ciencia. Me gustaba desarmar mis juguetes, hacer experimentos en el lavadero de mi casa. Y bueno, llegó el momento en que entré a la facultad y fue muy lindo porque empecé a estudiar lo que de verdad me gustaba. Conocí compañeros que también les apasionaba. Muchas mujeres me han inspirado, en especial Mariela, que fue mi mentora. No solamente me enseñó técnicas de biología celular y molecular, sobre reproducción animal, sino a ser una buena docente y a ejercer mi profesión con responsabilidad y compromiso. También tengo la posibilidad de transmitir todos los conocimientos y resultados que voy obteniendo con alumnos porque soy docente en la Universidad de Tucumán. Y también aquí en Santiago del Estero tenemos interacción con chicos, estudiantes, que también hacen pasantías. Así que eso también es lo lindo de investigar. No solamente hacer experimentos, sino que la gente se entere de lo que uno realiza.